40 minutos jugando con el perro No me deja chapuciarme a gusto Cisco Go ahead Andale Para los que se preguntan Que nos miran fuera de Mexicali o lejos de la frontera Ese cerco Es la línea divisoria del otro lado de Estados Unidos Y si pueden ver Esa camioneta blanca que está del otro lado del cerco Es la migra Así es compas Pemex, miren, México, bonito, lindo y querido Allá ya es el gabacho Ya está el migra Pues vigilando que no se brinquen Yo soy Manuel Henares y esto es NotiLog En esta emisión número 91 ¡Comenzamos! NotiNoges, el mejor noticiero del mundo mundial en el puto YouTube ¿Por qué no nos andamos con mamadas? Decimos lo que pensamos Esto es NotiNoges En esta emisión les tenemos notas Que efectivamente va a hacer que nosotros le digamos NotiNoges Y vamos con la nota número 1 Caprichos presidenciales 30 de julio, Ciudad de México AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México Quiere que se haga el grito de fiestas patrias en septiembre 16 de septiembre de nuestra independencia Y hacemos una gran fiesta en todo México Y pues este, pues le vale la pandemia Le vale que anden pandas por ahí No, bueno, le vale lo del COVID-19 Y pues dice que sí, se va a hacer el grito Claro que va a ser en el balcón ¿Quiénes van a estar en la plancha? Pues en toda la plancha del Zócalo Pueden estar 500 personas Bien separadas Y yo hice la propuesta Que sea con antorchas ¿Para qué? Para mandar el mensaje De que sigue Encendida La llama de la esperanza La gente Mantiene la esperanza Y la esperanza es una fuerza muy poderosa A ver, a ver, a ver ¿Los quiere con antorchas? Eso es muy nazi O del Ku Klux Klan, ¿no? ¡Venga! ¡El México nacionalista! Yo soy Adolfo Jiménez Un mexicano nacionalista De frente a esto de ambos Que se la quieran jugar De que no sea en la lista No lo es realmente Que va a estar con antorchas ¿Por qué? Porque significa la esperanza Miren, yo me sentiría muy orgulloso De estar dando gritos de independencia De mi nación de México Con antorchas Claro que sí Y aplastar a todo enemigo extranjero Que use con pisar Suplanta nuestro suelo Pero resulta que AMLO fue A la madre en las patas A Trump Es un traidor a la patria Antes Manuel López Obrador Es un hipócrita Es un corrupto ¡Él no es nacionalista de nada! Vamos contigo, maldad Nota número 2 Sin cubrebocas Pero con corrupción 31 de julio Ciudad de México AMLO Dice ¿Cuándo va a utilizar por fin cubrebocas? Estaba yo viendo ayer No sé si sea cierto Que los del PAN Ya presentaron una denuncia Porque quieren que Yo me ponga Este cubrebocas Me voy a poner un tapabocas ¿Saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya Entonces me pongo el tapabocas Entonces ya voy a dejar Hablar Hagamos ese acuerdo Entonces vamos a apurarnos Acabar con la corrupción Para que yo ya me ponga Mi tapaboca Para que ella no hable ¡Ja! ¡Pues ya estuvo que nunca! Dijo que no iba a haber persecución Entonces está protegiendo Los corruptazos Sin olvidar que hay varios corruptos Dentro de su partido morena La corrupción No sabe De partidos De derecha O de izquierda Si te estás enriqueciendo Ilícitamente Incluso si tienes denuncias Eres un corrupto AMLO Es sin lugar a dudas Un gran ejemplo Los mexicanos Considerando que Solamente ha usado Cubrebocas En una etapa de la pandemia ¿Y cuándo fue? ¿Cuándo fue a lamerle las patas A Trump? Presidente de Estados Unidos Al mismo estilo del PRIAM ¿Cómo que ya El neoliberalismo Seguimos con el mismo Sistema neoliberal? En su cara AMLOvers Y bueno Vamos con Proculo Martínez Que está en la Casa Blanca Gracias maldad Así es Los testigos afirman Que no solo le lamió Las patas a Trump Sino que El pequeño Chilito California De Trump Brilla como el sol Gracias a la cromadota Que le dio AMLO Volvemos contigo ¿Verdad? Gracias Proculo AMLO dice que va a usar Cubrebocas cuando se acabe La corrupción Y tal parece que No se va a acabar Pues el 20 de agosto Loret de Mola Sacó un video De Pío López Obrador Recibiendo dinero De David León Ex director de protección civil En Chiapas El dinero Eran donativos Para AMLO Y el movimiento Pero No sabemos Quien donó Esa marmaja Por ello Tampoco sabemos Si fue por amenazas Intimidaciones O favores políticos Es decir Sin recibo Apesta a delito Por su parte AMLO respondió Así en la mañanera Del 21 de agosto Esto Yo lo Explico Como una Reacción Normal Legítima De quienes Están Viendo Afectados Sus intereses Por la Decisión Que tenemos De acabar Con la corrupción Nuestros adversarios Buscan Equiparar Las cosas Y decir Todos Son lo mismo Esto Es usual Recurrente Cuando Se está llevando a cabo Una transformación En este caso Del video De mi hermano Hay notorias Diferencias Con relación A los otros Asuntos No solo es el monto Del dinero Porque No es comparar Solo una Operación Ilícita Que está denunciando El señor Lozoya Donde cobraron 200 millones De dólares De más En el Otro caso En el de mi hermano Son aportaciones Para Fortalecer El movimiento En Momentos En que La gente Era la que apoyaba Nosotros hemos venido Luchando Durante Muchos años Y nos ha Financiado El pueblo Como ha sucedido Cuando se han Llevado a cabo Revoluciones Estos videos Que se muestran Son De 1900 De 2015 En ese año Habían elecciones En Chiapas Y elecciones Federales Esos recursos Como se Habla En el video Se utilizaban Para La gasolina Para El apoyo De quienes Trabajaban En la organización Del movimiento Y David León Contribuía De esa manera Consiguiendo Esos Fondos Como ayudaron Muchos Mexicanos A mí A mí Me Apoyaba La gente Había Una Cuenta Abierta En donde Depositaban Dinero Para Mantenernos Yo Obtenía Mi sueldo De esa Forma Y la Gente Depositaba Ahí Esto Por años Estos videos Que presentó Flores De Mola Deben De entregarse A la Fiscalía General De la República Es decir El señor Flores De Mola Debe De presentar Una Denuncia O Los Ex Presidentes O Sus Representantes Me Refiero A El Presidente Peña Nieto El Presidente Calderón A El Presidente Salinas De Gortari O Los Dirigentes De Los Partidos Compositores Para Que Se Inicie La Investigación Que Corresponda Abro También Un Paréntesis Para Aclarar Que No Tiene Nada Que Ver Este Video Con La Elección Presidencial Del 2018 Dice Que Se Investigue Pero Es Un Tanto Dudosa Una Investigación Al Hermano Del Presidente Cuando Dices Que No Se Ha Acabado La Corrupción ¿No crees? Nota Número Bonilla Burns Con El Corazón De Perro Bonilla Burns El Diablo Con Dinero Julio Y Agosto Pasó Esto Baja California Jaime Bonilla El Gobertirano De Baja California El Paso 26 De Julio Fue Captado Jugando En Un Casino El Gobert Explicó Explicó Esta Conducta Porque Nos Encontrábamos En Plena Pandemia De La Siguiente Forma Yo Pues Obviamente No me Escondo Porque No Tengo Nada Que Esconderme Andaba Con Mi Esposa Como Como Los Que Vieron El Video Saben Ese Video Hace Dos Semanas Muchos Piensan Que Me Un Poco Desvelado No Pero Eso No Es Porque A veces No Puedo Dormir Con Los Problemas Del Estado Pero Muy Bien Y Decirles Que Pues Me Interesa A mi Mucho Que Mi Esposa Este Contenta También Adelante Pero Con Careta Y repartiendo Billetes Claro Cuando Ganas Tienes Que Viven De La Propina No Todos Mundo Ganan Jack Y No Todo Mundo Se Gana Entonces Cuando Ganas Tienes Que Repartir A ver Un Gobernador Que No Roba El Pueblo Jaime Bonilla De Oposición Está Desesperada Pues Ya Sabemos Eso Que Los Detractores Los Hipócritas De La Derecha Y Los Lambiscones De Izquierda Extrema Que Se Ponen Al Servicio De Los De La Derecha Siempre Estarán Buscando Como Trabajamos Entonces Hay que Ver Este Pegarles El Peparazzi Para Ver Si Lo Agarramos En Alguna Pero No Andaba Ni Con Máscara Ni Leds Oscuros Ni Gorra Yo Exactamente Como Soy Y Así Era La Careta De Plástico Que Te Tienes Que Poner Por Protocolo La Traía Y No Creen Que No Molesta Molesta Pero Pues Son Los Protocolos Hay Que En Estados Unidos Ojo Era Un Casino De Estados Unidos Y Que Tiene De Malo Eso Maldad Pues Que El Compas Se Dice Nacionalista La Agarró Contra Los Gringos Y Estaba Jugando Allá En Casino De Estados Unidos Pero Recordemos Que Bonilla Dio Permiso Al Papa San Beer De Realizar Su Aniversario Muy Emblemático Pues Obviamente Para Los Gringos Y Para La Raza Cercana Que Quiere Con Gringos Y Como Respondió Bonilla A Los Quejosos De Esta Reapertura No Se Preocupo Mucho Por Lo De Papas En Beer Nomás No Vayan Y No Se Van A Contagiar Ustedes Y Si Viene Gente De Estados Unidos Se Contagia Se Van Contagiados Como Le Hago Yo Nada Más No Voy A Ese Lugar Y No Corro El Riesgo Este De Contagiarme Pero No Es El Problema De Que Si Lo Abrimos Ya Toda La Ciudad Se Contagió No Tiene Caso Que Nos Brinquen Anaranjado Y Luego Otra Vez En Rojo Mejor Este Despacio Que Llevamos Prisa Programado Planeado Y Muy Cauteloso Adelante Doctor Programado Planeado Y Muy Cauteloso No Se Preocupo Mucho Por El Papa Sembir Nomás No Vayan Y No Se Van A Contagiar Ustedes Y Si Viene Gente De Estados Unidos Se Contagia Pues Se Van A Contagiados Sin Lugar A Dudas Amigos Bonilla Es Un Covidiota Pero Ahí No Termina Las Hazañas De Bonilla Luego En Estos Días La Agarró Contra El Semanario Z Y Demás Medios De Comunicación Pero Especialmente Contra El Z Por Ahí Tenemos Una Frase Para Terminar La Verdadera Información Está Aquí Lo Demás Es Mentiras Nomás Que Yo Lo Escribo Con Z Fase Amor Bonilla Quiere Desprestigiar A Un Medio De Comunicación Que Tiene Más De Treinta Años De Labor Periodística Mismo Medio Respetado A Nivel Nacional Y Que Ha Colaborado Con Proceso Éxito Baboso Pero Peor Aún Bonilla Recomienda Que No Compres Periódicos Que No Te Informes De Ningún Otro Lado Más Que Con Él Porque Él Tiene La Verdad Quieren Ustedes La Verdad Nosotros Les Decimos No No Tenemos Menor Empacho En Hacerlo No Buscamos La Cabeza No Queremos Aumentar La Circulación De Nuestros Periódicos Exagerando Una Nota Y Luego Se Enoja Porque Digo Esto Porque Oye Que Estás Agrediendo Los Medios Para Nada Quieren Saber La Verdad Vean PSN Todos Los Días Ahí Si PSN Que Es de Mi Propiedad Que No Le Cobro Un Centavo Al Gobierno Por Retransmitir Todo Y Todos Los Días Religiosamente Desde Las Cinco De La Mañana Hasta Las Diez De La Noche En Vivo No Tienen Que Pagar No Compran Periódicos Bonilla Le Está Dando Publicidad A Su Televisor Haciendo Funcionario Esa 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 Delito Pero Bueno El Nueve De Agosto Bonilla Retomó Sus Jornadas Por La Paz Y estuvo En San Felipe Un puerto Bastante Abandonado Del Municipio De Mexicali E Hizo Un Discurso Plagado De Rencor Y Odio Hicimos Una Campaña Para Cambiar El Estado Por Lo Que Dura Una Administración De Gobierno Pero Los Paristas Dicen Nada Más Nosotros Podemos Gobernar Por 30 Años Y Antes De Ellos 70 Años Los Priistas Esos Son Los Gobiernos Que Nos Han Destruido Ah Pero Morena No 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 Le De Suprema Corte Al fin Ahí Tienen A Todos Sus Chacas Ahí Yo No No Gano Ni Una Yo Aquí Con Ustedes Gano Allá No Porque Ahí Hay Otros Intereses Políticos Más Importantes Para Ellos A ver Ahorita Ustedes Van A venir Y Les Van A tocar La Puerta A Los Panistas Y Les Van A Decir Oigan Ya No Vamos A Robar Ya Ya Cambiamos Ya Vamos Lo que hicimos Y como Destruimos Voten Por Nosotros Van A votar Por Ellos Van A votar Por Ellos O Va A venir El PRI Si yo Romé Por 70 Años 70 Años Pero Total La Gente No Tiene Memoria Porque Creen Que Están Tan Preocupados Porque Saben Que El Pueblo Ya Está Muy Informado Como Dice El Presidente De México Ya No Es Como Antes Que Los Periódicos Dominaban La Nota Y Te Golpeaban Y Tenías Que Ir A Besarle Los Pies Después De Que Te Golpeaban Ya No Las Redes Sociales No Dan La Facultad De Réplica El Otro Día Me Preguntaban Unos Periodistas En Mexicali Que Por Que No Les Comproba Publicidad Y Que Porque Yo No Compro Publicidad Yo Promociono Las Gestiones De Gobierno Pero Además Quiero Que Me Digan Yo Tengo Una Página Que Tiene Casi Dos Millones De Seguidores Cuántos Seguidores Tienes Tu Página Para Que Me Vengas A Cobrar Un Millón De Pesos Que Además No Es Mi Dinero Es Dinero Del Pueblo No 120 120 Mil No 120 Le Pues ¿Cómo Que Esto Voy A Tirar El Dinero Yo Esos Tiempo Ya Se Estabaron Salieron A votar Y aquí En San Felipe Fue más Del 70% A favor De Morena Y de su Servidor Y por eso Yo estoy Tanto Prometido Con Ustedes Bonilla Ha recogido La basura Panista Y Priista Que Se le Ha ofrecido Entonces No tiene Cara Con Que Criticar Eso Y Además ¿Cómo Puede Comparar Su Capricho De 5 Años Que Quedó Su Mandato Como Dos Con Aquellas Veces Que Se Realizaron Elecciones Al igual Con El Pan Pero Ahí Como Que No Me Cuadro La Queja De Bonilla ¿Cómo Se Pone A comparar Su Mandato Con Lo Que Ha Durado En El Poder Estos Partidos O sea Una Cosa Es La Persona Y Otra Cosa Es El Partido Está Loco O Está Tonto Esa 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 Pero Lo Peor Amigos Es Que Cometió Un Delito Electoral Al Guiar El Voto De Los Ciudadanos Diciendo Por Quien No Vote En Este Caso Por El Piram Que No Se Quejó De Eso Hablo En El 2006 De Que Incluso Los Empresarios Y Los Otros Partidos Le Que Si Vamos A Decir El Sat Se Supone Que Es El Ente Hagan De Cuenta Que Es Hacienda En Otros Países Se Checa A ver Tus Impuestos Que No Se Que Paga Esto Y El Otro Pero Es De Índole Federal Bonilla Quiere Hacer Uno Estatal Doble Penetration Y Para El 13 Agosto El Congreso Aprueba La Jalada De Bonilla Que Sat Estatal En Este Caso De Baja California Podrá Realizar Auditorías A Domicilio A Contribuyentes Es 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 Cualquier Ciudadano Que Le Caigan Gordos No Obviamente Cobrar Requerir Establecer Sanciones Embargos Y Proporcionar Información Del Ciudadano Que Le Caiga Mal Al Sat Obviamente Sabemos Ban Empresarios Panistas Porque El Pan Son Bien Corruptos Vamos A Perseguirlos De Forma Estatal Y Bueno Bonilla Salió Muy Trabajador Pero Para Sangrar Los Baja Californianos Claro Que Si Solamente Hay Que Recordar La Nueva Licencia Sanitaria A Todo Establecimiento Público Así Es Tienes Que Pagar Si Tienes Un Salón De Belleza Si Trabajas En Algunas Albercas Públicas Etc Sin Olvidar El Madruguete Del Manifestaron Y Que Bonilla Los Mandó A Reprimir Incluso Amenazó De Forma Legal Ahí Está El Que Gobierna Por El Pueblo Y Sin Olvidar Tampoco El Impuesto A Entregas A Domicilio A Los Negocios Es 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 Que 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 Quiere decir Esto Y Ah No Saben Que Lo Que Este Impuesto Fue Creado Por La Pandemia Querían Sacar Dinero Etc Podemos Seguir Hablando De Otros Atropellos Mejor Mira Los Videos Anteriores Del Notino Es Claro Que Si Y Bueno Con Esto Queda Claro Que Bonilla Es Un Viejo Pero Un Viejo Dinosaurio Tricolor Un Gran Tirano Que Está Haciendo Trizas Nuestra Amada Baja California Ay No Quiere Hablar Dino Moreno Ok Habla Maldad Tu No Sabes Nada La Verdad No Sabes Nada No Sabes Que Bonilla Es Un Gran Gobernador Que No Importa Que Esté Haciendo Más Corruptelas Que Kiko Vega Y Que Los Quiera Fregar Más Todo Es Por El Bien De Nosotros No Importa Que Se Quiera Vengar De Los Panistas Está Bien Que Lo Haga A Costa De Todos Nosotros Y Nuestros Impuestos Así Es Que Nos Quieran Hacer Sangrar Más A Cualquiera Que Se Oponga El Régimen Tú Estás Mal Eres Un Traidor Al Pueblo Eres Un Vendepatrias Tú No Quieres Pagar Tus Impuestos Si No Quieres Pagar Más Impuestos Para Este Gran Estado De Baja California No Le Crean Al Si Yo Estuviera En Tijuana Sabría Que Los Tacos De Tijuana Son Superiores A Los Mexicali Claro Que Si Lo Que Diga Bonilla Que Opina Bonilla Si Bonilla Dice De Que La Caca Sabe Más Rico Que Cualquiera De Esos Tacos Yo Me Como La Caca Salve Bonilla Salve El 26 De Agosto En Uno De Sus En Bonilla Hizo Enfurecer A Los Mexicali Y Yo Me He Cuidado Mucho De Eso Porque El Sol No Perdona Entonces Aquí También Hace Calor En Todas Partes Llueve Lo Curioso Es Que Después Se Procedió A Borrar El En Vivo Pero Los Periódicos Que El Gobernador Recomienda No Comprar Rescataron Ese Momento Ahora Sabemos Por Que Nunca Viene La Capital Del Estado Por Culo Culo O O sea Lema Adams Ahora La Agarra Contra El Presidente Municipal De Tijuana Arturo González Cruz Quien Denunciara De Forma Pública Por Medio De Un Video Al Subsecretario De Gobernación Ricardo Peralta De Amenazarlo Con Investigarlo Por La Presunta Venta De Un De De Un De Baja California El Otro Año Son Elecciones Y Todavía Nada Está Dicho Ni Estoy En Campaña Ni Hubo Tal De Comiso Pido Una Disculpa De Parte Del Gobierno Del Estado Por Los Ataques Sistemáticos Al Gobierno Municipal Y A Mi Persona Y Al Subsecretario De Gobernación Si Alguien Tiene Que Pedir Disculpas A Tijuana Eres Tú Bonilla Se Puso De Parte De Peralta Y Atacó Al Presidente Municipal De Tijuana Incluso Utilizó Al Secretario De Salud El Doctor Pérez Rico Para Diagnosticarle ¿Qué? ¿Tú Cómo Contemplas Médicamente Un Comportamiento Así? Ha de Tener Mucha Presión Y Un Estado De Ansiedad Es Severo Trastorno Bipolar Trastorno Bipolar El Secretario De Salud Del Estado Hizo Un Diagnóstico De Una Persona Con Trastorno Bipolar Porque Lo Vio En Una Pantalla Trastorno Bipolar Ven Con Esos Diagnósticos Terminan ¿Saben qué es lo peor? Que todos son de Morena Sí Bonilla Zulema Peralta Y Arturo González Vaya Que gran equipo No le des la contra al dictador Bonilla O si no Te ataquen sus lives El gran influencer de Morena Entre los morenos En Baja California El puchi que queremos que se vaya a su planeta Ya Nota Número 4 Niños sin infancia en Oaxaca 5 de agosto Oaxaca Por medio de un tweet El congreso Oaxaqueño Informó lo siguiente Contratación votos a favor La legislatura del estado de Oaxaca Aprueba Modificar la ley de derechos de niñas Niños y adolescentes Para prohibir Vender, regalar, distribuir O promocionar Productos no saludables A menores de edad El subsecretario inepto de salud Hugo López-Gatell Comentó Celebro la aprobación De esta iniciativa Que defiende el interés superior De la niñez Es un avance En el cuidado de la salud Desde la prevención Hubieron muchos diciendo Que Oaxaca Uuu Ya es de primer mundo Que por el matrimonio igualitario Que por el aborto Y ahora esto Pero Oaxaca tiene un problema Muy Pesado De trata Muy cabrón Según el diagnóstico Sobre el fenómeno De trata de personas Para determinar su impacto En mujeres y niñas En el estado de Oaxaca Indica que En Oaxaca En Oaxaca La trata de personas Se manifiesta Al amparo De los usos Y las costumbres De los pueblos indígenas Al mantenerse Como una tradición La venta de mujeres Y niñas Que son entregadas En matrimonio O para el servicio doméstico Como parte De un ritual Que es En realidad Una forma ancestral De esclavitud Ay Pero que los niños No compren Papitas Eso Los hacen Del primer mundo ¿No? Ijeje Bravo Oaxaca Los dealers de Oaxaca Afuera de las escuelas Ya no venderán Lo que era ¿Verdad? Nota número 5 Mucha pierna 10 de agosto Monterrey Nuevo León Samuel García Sepúlveda Senador de Movimiento Ciudadano Estaba cenando El senador Estaba cenando Con su esposa Mariana Rodríguez Y lo hicieron Por una transmisión En vivo Debido a que Mariana Tiene COVID Súbete la cámara Estás enseñando Mucha pierna Mucha pierna Nada más Se ve a mi rodilla Tú ve la cámara Estás enseñando Mucha pierna Chinelas Pues que nada más Me ve así Perdón Perdón ¿Ya? Que bajes la pierna ¿Dónde estás enseñando La pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo ¿Ya? Ya Ay nombre De veras Pues me casé contigo Para mí No para que andes enseñando Perdón Esa frase Se replicó Hasta el cansancio Y no lo bajaron De machista Y con justa razón El senador Sube un video El 11 de agosto A Instagram Pidiendo disculpas Mariana Mi amor Una disculpa Hoy en tu cumpleaños Número 25 Me duele mucho Que Por una frase Muy estúpida De ayer En un live En Instagram Hoy en lugar De que te lleguen Mensajes de cariño De felicitaciones Te lleguen tantos De reproche De indignación De mujeres Que están muy molestas Conmigo A todas las mujeres Una sincera disculpa Queda solamente Ponerme a trabajar El triple Por esta causa Hemos estado Hemos estado Hemos estado En pie de lucha En materia de paridad A nivel local Cuando fui diputado Ahora a nivel nacional Y seguiré trabajando Pero ahora el tema Es acá Es mío Es un comportamiento Retógrada Son telarañas Que vengo cargando Nadie me enseñó A ser feminista Pero me comprometo Profundamente A cambiar A reeducarme A reconvertirme Porque no hay justificación Aún la broma Es machismo Ya me cansé De este tipo De fallos Y errores De una cultura Patriarcal Machista Que no sé Cómo agarré Pero estoy convencido Que quiero ya sacar No soy machista Oye Y cuando te sirve Arrugadita Así no se deja La plancha No es la primera vez Que su abuelito La riega El tipo tiene un nexo Con una empresa fantasma Que revende material clínico En plena pandemia Va a ser dinero el vato Porque seguramente Ocupa dinero ¿Verdad? Sin mencionar Que también se casó Al inicio De esta pandemia Del COVID Con Mariana Y obviamente Pues lo criticaron Pero no tanto Como su machismo O sea Está bien Que tenga una empresa fantasma Está bien Que se haya casado En plena pandemia Pero ¿Cómo le dice Una mujer que no sella la pierna? Bueno Fíjense Yo también me sentí incómodo Porque pues También patas de pollo Que tenía O sea No sé Copas Ya fuera de cura Si se pasó El aseste imbécil Y lo peor Es de que No ha sido La única expresión Machista Que ha tenido Este baboso Que haya disfrutado Y he tomado nota No confundí A la conferencia De Mariana Y ahora vamos a pasar A la última Vamos a pasar A la última Vamos a pasar A la última De que Mariana Rodríguez ¿Quién es ella? Pues se supone Que es una emprendedora Una influencer Que se hizo viral Por dos cosas El año pasado La primera Por los grandes obstáculos Que ha tenido Que superar en su vida Los que hace un año Se acuerdan de cuando Perdí mis chanclas Cuando se me cayó Mi iPhone En la marina Cuando se me cayó El San Benito Que aquí tengo Cuando con No sé Todos los obstáculos Que me han tocado vivir Y que ustedes Han sido parte de Y la segunda Fue por tomar un curso Para como ser Ama de casa El curso que estoy tomando Se llama En casa Está bien padre Porque te enseñan a todo Como tener una cama Súper bien Como lavar un baño Este Lavar Planchar Etcétera Y está súper padre Porque hay muchas cosas Que aunque piensas Que las sabes Neta Hay mucho detrás Y los puedes hacer Todavía mejor El machismo Es imperdonable Porque muchos van a decir Ay no que micromachismo Por favor El micromachismo Es un invento De las morras Que no se comen Nada de lonche Pero Esto si es pasarse lanza ¿Tú cómo vas a darle Línea de cómo se vista A tu pareja? Y viceversa Bueno también Si van a un evento formal Pues no esperas Que el vato vaya En sandalias sin shorts Hay cierto protocolo social En este caso La morra Pues estaba ahí Disfrutando en su casa Estás extrañando mucha pierna Por favor Yo pensé que va a estar Parada de manos Pero bueno Punto y aparte Mi punto es De que la morra está Hueca El vato Hueco Y bronco También Entonces Son tal para cual Al parecer Mariana lo que andaba buscando Era No una pareja Sino un sugar daddy Porque pues Ella acaba de cumplir 25 Él tiene 34 Creo No es tanta la diferencia De edad La neta Pero pues Ahí se vieron los roles Pero bueno Vamos con Próculo Martínez Que está en Monterrey Nuevo León Vamos contigo Próculo Gracias maldad Nomás me mandaron Para que vean Que tenemos presupuesto El maldad Quería venir Pero como pensaron Que era una mujer trans Pues le negaron La entrada A Nuevo León Volvemos contigo Durante la madrugada Fuerzas muy oscuras Enemigos Adversarios Nos tienen miedo Que lleguen jóvenes Preparados Incorruptibles A Nuevo León Todos dicen que Su amelito Quiere lanzarse Para gobernador De Nuevo León ¿Votarías por él? Nota número 6 Vacuna rusa Astrovsky Vacuna rusa 11 de agosto Rusia Vladimir Putin El mandamás de Rusia Anunció Que su país Desarrolló La primera vacuna Contra el COVID-19 Y se llama Sputnik V Pero Muchos salieron A criticarlas Diciendo que No sirve Y que vale Entre ellos López-Gatell Quien dijo Nos ha sorprendido Sorprendió A la Organización Mundial de la Salud Conocer De la vacuna rusa Cuando Hasta donde Llegaba La información Pública mundial No había llegado Hasta la fase 3 No se puede Empezar A utilizar Una vacuna Que no haya terminado Satisfactoriamente Los estudios De fase 3 No se debe Por razones Bioéticas De seguridad El ministro De salud De Rusia Mikajal Murashko Voy a poner aquí El nombre mejor Para que no se Huelve el compa Dijo Parece que Nuestros colegas Extranjeros Están percibiendo Las ventajas Competitivas De la vacuna rusa Y están intentando Expresar opiniones Que no tienen Ningún fundamento La gran duda Que yo tengo Amigos Es de que Si tomo yo La vacuna rusa Contra el COVID-19 Me pondré Como Iván Drago El 16 de agosto AMLO Informa que México Tendrá vacuna Contra el COVID-19 Y será universal Misma que se estará Aplicando Para el primer trimestre Del 2021 Esto gracias A la universidad De Oxford Junto con el laboratorio AstraZeneca Y la fundación Carlos Slim ¿Quién? Slim Oh sí Mil puntos Al capitalismo Aunque todos dicen Que los latinoamericanos Seremos conejillos de indias Para el resto del mundo Con la vacuna Patty La conspiranoica Navidad Asegura que las vacunas Tendrán un chip Para controlarnos Ah, sí No pueden pavimentar Nuestras calles Y van a gastar Una millonada En chips Para controlarnos Por otra parte AMLO declaró Lo siguiente El 26 de agosto Los niños Afortunadamente No son afectados Por el COVID Pero sí transmiten AMLO Hizo un Andrea Legarreta Los casos de menores Por coronavirus En México Han sido de 1741 De 0 a 5 años 1559 De 6 a 11 Y 2912 De 12 a 17 años De edad La Secretaría de Salud Afirma que hasta El mes de julio Del 2020 Han muerto 109 niños Por COVID-19 Nota número 7 Patrullas rentadas 13 de agosto Mexicali Marina del Pilar Presidente Municipal De Mexicali Entrega 60 patrullas A la policía Pero son rentadas Algo que le criticó A su antecesor Gustavo Baches Es muy lamentable Que se renten Patrullas Por determinada Cantidad de pesos De dinero público 13 millones 900 mil pesos Son en arrendamiento Así es Haberlas comprado Nos hubiera salido En más de 40 millones De pesos Además Poder MX Dijo que algunos Agentes policíacos Estaban bastante nerviosos Debido a que Los pickups No cumplen Con los estándares De CALEA Comisión de Acreditación Para agencias De aplicación de la ley Y que los sedán Carecen de un sistema Reforzado Es decir Ni siquiera pasaron La norma Y rentaron a esas madres Y ojo Nada más por 5 meses Y el 14 de agosto Marina Entrega una patrulla Rentada Al fraccionamiento La condesa Misma que cuenta Con guardias En la caseta Entonces para que Quieren patrulla Pero bueno Uno de esos chicos De la caseta Le compuso un corrido A Marina Una mujer ejemplar Que en toda esta vida Ayudar Y que ha dejado Un lado todo Para poder en ella Confiar Ella es nuestra presidencia Una mujer que ha de que hablar Todos dicen que esto es fácil Pero no sabes bien la realidad Hoy todos te damos gracias Por eso y cuando te ocupamos Siempre nos das una respuesta Y cures nuestra necesidad Gracias para ti Marina Porque a la orden estás Todos estamos conscientes De toda responsabilidad Hoy canto para ti estos besos No hay manera en que me pueda expresar Por ese gran agradecimiento Por nuestra ayuda Eso ¡Ay mi amor te comería eso! ¡No me dejan la de comir! ¡Muchas gracias! ¡Ay no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Mi talento! ¡Es mi... Es el señor de mi guardia ¡No! ¿Él? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te quisiste? ¿Te quisiste? ¿Con cuál así le abrazarte? ¿Comérmelo de estos? ¡Pero no puedo! ¡Pero ya abrazé! ¡Él te lo comiste con todo el amor Que te dené! ¿Fue el guardia O la vecina Quien quería quedar bien Con la alcaldesa Que ya tiene la bendición Del señor de las tinieblas Para ser gobernadora? Aquí tengo una muy buena para ti Esta que estoy mandando Porque seguramente Pues tienes mucha gente que te apoya A ver ponla Ay gobernador ya lo conozco Mira nada más Ahí está Yo no fui No me diga que yo la destapé No, no Que se merece Y que tiene con qué Absolutamente Pero la gente te apoya Mi gobernador Nosotros estamos aquí Para apoyar a los mexicalenses Para apoyar a su gobierno Un gobierno sumamente sencillo Yo sí que voy a aprovechar El espacio que nos brinda Para agradecerle Todo el apoyo que nos ha brindado Pues ahí tienen Ahí tienen mexicali Para que vean Que tienen que presumir Pero bueno Punto y aparte El corrido Debió haber sido así Marina Tus dientes grandes Son Marina Pareces un ostión Marina Marina Ella es la alcaldesa Insulza Y arisca Ah Y ojo No olvidemos Que la casa En la cual Actualmente vive Marina Ha generado Dimes y diretes Y todo por Un reportaje De MF Noticias Polémica Por la compra De la casa Donde vive La alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda La vivienda Está ubicada En un pequeño Fraccionamiento privado Llamado Calzada Residencial En la capital Del estado Dicha vivienda Está a nombre De Marina del Pilar Olmeda García Madre De la presidenta municipal Y fue adquirida En marzo del 2019 En total Se pagaron Cuatro millones y medio A través de diferentes Transferencias bancarias En marzo Del 2019 Es una casa Que se adquirió Con el producto Del esfuerzo De mis papás De los dos Porque se compró Con la jubilación De mi papá Después de 40 años De servicio Ellos aportaron Un enganche Se aportó Un enganche Importante Con la finalidad De que quedaran Mensualidades Pues no No muy elevadas Y el valor total De la casa Es de 6 millones Este Entonces se está pagando La diferencia Mensualmente La mensualidad Si la pago yo Porque yo vivo ahí Que es aproximadamente De cuánto 25 mil pesos Aproximadamente La mensualidad He grabado Videos Para el gobierno De Mexicali Desde mi casa En mi casa He dado varias entrevistas En mi casa O sea jamás Jamás He ocultado En donde vivo Y pues no lo hago Porque duermo tranquila Porque esa casa Se adquirió Con el esfuerzo Con el trabajo De muchos años De muchos años De mis padres También Del mío La alcaldesa Señaló Que no la van A amedrentar Que no tiene nada Que ocultar Respecto a su casa Con un valor De 6 millones De pesos En donde paga 25 mil pesos Al mes Ni que viviera En San Pedro Residencial Remata Ella dice Que no hay nada Que ocultar Ok Se la compro Simón Va Pero lo que a mí Me hizo ruido Fue esto Hace un esfuerzo Como muchas familias De clase media De que tienen Muchos años Trabajando Hacen el esfuerzo Por poder adquirir Una propiedad Y así lo hicimos A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué clase me dieron Paga 25 mil pesos Mensuales De abono Por su casa? Ya me imagino Que yo para Marina Debo de ser pobreza extrema Por eso dijo Los tantos millones De pobres que tenemos Lo que no queremos Es que en este país Que hay más de 150 millones De personas En pobreza 150 millones De personas Que viven En algún Estado de vulnerabilidad En este país Pero a final de cuentas Marina Podríamos ser Tú y yo Ulises y Renata Marina ¡Huberto! Ah Y para finalizar Mi Renata Digo Marina El 27 de agosto Visitó el sobre ruedas De la colonia Independencia Y se topó Con un bachecito Miren aquí nada más Los baches A ver Y una gulele ¿A qué hizo? Tráeme aquí para acá Por favor La famosa Jet Patcher A que venga A tapar todos estos Baches Es que Por más que andamos Por toda la ciudad ¡Híjole! Están las calles Eso pasa cuando hay 30 años De rezago En tema de pavimentación Así es Pero lo estamos abatiendo 30 años De rezago De pavimentación O sea que Para Marina El pan nunca pavimentó Ahora resulta Que la alcaldesa Culpa a los gobiernos Anteriores De su propia Falta de atención A las calles Pero bueno También dijo En campaña Que iba a pavimentar Con concreto hidráulico Vamos a pavimentar Con concreto hidráulico Es muy importante Que las avenidas principales Se pavimenten Pero con concreto hidráulico Conseguir recursos Sí es caro Pero si lo haces Si haces el costo A largo plazo Sale más barato Porque te evitas El bacheo Cada año Costales de bacheo En frío Que es lo que estamos Promoviendo el día de hoy Estos costales de bacheo En frío Ahorita vamos a hacer Una muestra Para que conozcan El funcionamiento Tiene una duración De aproximadamente Un año de garantía Sin embargo Pues las lluvias Constantes Y tan fuertes Que hemos estado teniendo Pues evidentemente Pues no hay material Que resista A menos de que fuera Con concreto hidráulico La ciudadanía Exige mucho De concreto hidráulico Y nosotros ya estamos Viendo en que avenidas Podemos En los cruces Quizá Implementar Concreto hidráulico Pero el concreto hidráulico Te eleva Hasta en un 5 Hasta 5 veces El costo Nota número 8 Defendiendo el internet 3 de agosto México Como diría Lolita Ayala También tenemos Información amable Un panda jugó No, no es cierto ¿Recuerdan la nota De la aprobación Por unanimidad De la Cámara de Diputados Para la censura previa En internet Y la criminalización Para romper Candados digitales? Ajá Incluso que su servidor Puso un link En la descripción del video Lo cual hizo que Youtube me pusiera Un strike Pero ajá No importa Te amo Youtube Pero por qué hiciste eso Yo soy un chilo Pero bueno Pues resulta ahora Que la Comisión Nacional De Derechos Humanos Presentó una acción De inconstitucionalidad En tu cara Bueno, en tu cara no En contra de las reformas De la Ley Federal De Derechos de Autor Y al Código Penal Federal Es decir Para darle para atrás A estas fregaderas Que hicieron estos vatos ¿No? Ya lo expliqué En un Noti Noches pasado Así es que Ve y chécalo Más o menos Si sabes que onda Y miras este Noti Noches Y eres una persona preparada Obviamente Y ya sabes que onda ¿No? Pero bueno La CNDH Ahora busca Que la Suprema Corte De Justicia De la Nación Deje sin efecto Las reformas publicadas En el Diario Oficial De la Federación El pasado 1 de Julio Del 2020 Aquí lo bueno Lo bueno es de que La CNDH Escuchó A las organizaciones Que presentaron Las firmas Que muchos de nosotros Firmamos obviamente Esto que ha demostrado Que nosotros Los usuarios Estamos en defensa Al Internet Sigue La Lucha Sigue Lucha Mucha lucha 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 Nota Número 9 Estúpidos spots El 24 de Agosto AMLO presentó El siguiente spot Para la rifa Del avión presidencial Yo me veo pequeño Pero no estoy acomplejado Soy republicano El poder es humildad Estos parecían reyes Miren los lujos Que se daban Habiendo tanta pobreza Esto es Un insulto Este avión Lo vamos a rifar El 15 de Septiembre Y lo que se obtenga Se va a utilizar Para comprar equipo médico Y atender al pueblo Compra tu cachito Hagamos historia Así es El presidente de México Quiere que compres Un boleto Para una rifa De algo que ya pagamos Todos los mexicanos Sin mencionar Que el costo De mantenerlo estacionado En California Estados Unidos Ha sido de 30 millones de pesos En mantenimiento Y preservación Cifra dada a conocer En febrero del 2020 Ya usa el maldito avión AMLO El 25 de Agosto AMLO lanza este spot Que dice Al demonio El estado laico Tenemos nuestra Conciencia tranquila Y la dicha enorme De estar ayudando A la gente humilde A los más necesitados A los desposeídos Los conservadores Sostienen De que estamos Llevando al país Al comunismo El Papa Francisco Ha dicho que ayudar A los pobres No es comunismo Es el centro Del evangelio Es para decirles Tengan para que aprendan Y eso que es fan De Benito Juárez Debe estar revolcándose En su tumba Pero bueno AMLO Es un incongruente Y rencoroso Menos peor que otros presidentes Eso si Pero no digno De admiración Ni de culto Y bueno amigos Eso ha sido todo Muchísimas gracias Por ver este naughty no Que si dicen ¿Por qué estás sudando? El día de ayer En Mexicali Rompimos record De los últimos 30 40 años Que llegamos a Más de 50 grados Centígrados Aquí en Mexicali Apague el aparato Pues porque no tengo micrófono Pero bueno amigos Eso ha sido todo Muchísimas gracias Si te gustó el video Dale me gusta Portalo con tus contactos Pueden seguirme En las redes sociales De las cuales tengo cuenta Van a estar apreciando En la descripción del video Y si quieres apoyarme De forma monetaria Lo puedes hacer Por medio de Patreon Claro que si Y leeme mi blog Escrito que es elmadad Punto com Efectivamente Y bien amigos Si tu eres Samuel García Y está molesto De que tu novia Enseñe las piernas Yo te digo No tinajes Tiene las piernas Bien buenas Compárteles con todos Si están re buenas No se le han quebrado Jajajajaja No tal vez Hablo Pinche perro Chinga tu madre Ay no Quiere hablar Dino Moreno Ok Habla Dino Esta es mucho La verga No te sabias esa Pues mira Mira el maldad Punto com Ok Maldad ¿Tú qué vas a saber? No sabes nada No te das cuenta Que bonilla Quiere que el suelo mal No Tiene que ser más enojado Informó lo siguiente ¿Cómo hablan los guajaquitos? No señor A la verga Lo voy a leer Miren en YouTube No lo voy a leer normal Porque luego nos van a Decir Ay xenofobia Ay espérate ¿Cómo hablan los guajaquitos? No miraste Roma O qué chingado Estoy morida No Informó lo siguiente Eso voy a ir para el grupo Con 31 votos a favor La Ay números romanos La LX14 LX61 LX1 ¿Qué? Vamos Me voy a comer eso mejor Otro para bloopers El maldad no sabe números romanos Pues sí Ese es del 1 al 10 Como niño chiquito Que verga Nomás Las únicas que miré Fueron las de Rocky Llegan hasta las 5 Acá con números romanos Sí La referencia a los Simpsons Ah la chingada Gracias maldad Ya estamos en Nuevo León Qué rápido llegues Hoy muy rápido No me conviene Señoritas No escucharon eso Eh wey El pelo no No te vas a tocar Ahí no No me la tiraron Ya me No te Gracias Te dije gracias pendejo Gracias pendejo No Ok Si tú como yo No quieres tener un gobernador Como bonilla Puta madre Ah sigue grabando Ya Pensé que se había parado A ver un chiste Un chiste Un chiste Sí Y bien amigos Si tú como yo Estás enojado De que tu mujer Enseña las piernas Cuando no tiene Yo te digo No te enojes Eres un legio No Está muy tonto eso No 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 A ver Piernas Antorchas Sí eso Antorchas No Hay un chiste Antorchas Sí sí Pandemia Cubrebocas Defendiendo A ver Un buen chiste No se me ocurra Para cerrar Chiste sobre piernas No 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 es necesario Ah ya sé Pazamuel ¿Qué le dijo La fichera de la gelatina? No no espérate Ya les hago coro Y bien amigos No 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 no